El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este martes los hechos ocurridos en la comunidad de Aguililla, en el estado de Michoacán, en donde un comando armado atacó a policías dejando un saldo de 13 muertos y 9 heridos. El presidente dijo que se va a aumentar el presupuesto en su gobierno para la seguridad y habló del despliegue de elementos de la Guardia Nacional como parte central de su estrategia. Reconoció que esperaría que hubiera más avances y más logros en materia de seguridad, pero criticó también el presidente que en el pasado las administraciones anteriores hayan dejado crecer tanto el problema de inseguridad con estrategias equivocadas como el de combatir la violencia con más violencia. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reafirmó que en materia de seguridad no hay nada que presumir. Dijo que el uso de la fuerza es invariablemente una facultad del estado, pero que ésta debe ser el último recurso. Precisó que ni la Guardia Nacional ni ninguna otra corporación federal de seguridad sustituye ni reemplaza la responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en materia de seguridad pública. Y la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que nueve empresas, entre ellas PepsiCo, Bimbo y 90.com, entre otras, presentaron ya denuncias y querellas legales por el delito de robo en contra de estudiantes de la normal Vasco de Quiroga o de Tiripetío, como se le conoce en el Estado de Michoacán. La semana pasada, unos 200 alumnos llevaron a cabo acciones de secuestro de unidades de transporte que guardaron más tarde en la normal Vasco de Quiroga. Y cuando fueron liberadas, se percataron los choferes que habían sido saqueadas. Ya se presentaron las denuncias correspondientes. La Procuraduría de Michoacán dice que se realizan las investigaciones. Y hay coincidencia en que las expectativas de crecimiento económico para nuestro país siguen a la baja. Esta vez fue el Fondo Monetario Internacional quien redujo las expectativas este martes de crecimiento de la economía mexicana para finales de sexenio. En un documento se estima que para 2024 el crecimiento que estaba previsto en 2.7% de PIB estará realmente en 2.4%. Ayer la calificadora Moody's redujo también su expectativa de crecimiento para este año, dejándolo prácticamente en nada, en 0.2%. El Banco de México también ajustó su pronóstico de crecimiento de economía nacional, dejándola también muy lejos de las expectativas que se tenían para este año. Aunque la versión oficial es que estamos lejos de la recesión económica. Con la finalidad de recaudar unos 63 mil millones de pesos para echar a andar al Instituto Nacional de Bienestar, el Insabi, diputados del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron este martes dos iniciativas que deberán ser sometidas a comisiones para el incremento a los cigarros y a los refrescos. El Insabi sustituye al Seguro Popular y requiere para su funcionamiento unos 80 mil millones de pesos. Tiene presupuestados para este año 72 mil 500 millones de pesos. Y el Pleno de la Cámara de Diputados arrancó este martes la discusión del dictamen para considerar cualquier daño al fisco federal como una amenaza de seguridad nacional y aplicar previsión preventiva oficiosa y castigar como delincuencia organizada la compra y venta de facturas falsas, así como la creación de empresas fantasmas. La base es de 7.8 millones de pesos para que quienes cometan delitos a partir de estas figuras vayan a la cárcel directamente. Hasta aquí la información más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo le doy las gracias y le invito para que mañana nos acompañe en la edición de Claro y Directo MX a la mitad de semana en punto de las 2.30 aquí en redes sociales y en radio. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.